Bueno, le he venido contando cómo, por el recrudecimiento de la violencia en la zona de Apatzingán, Michoacán, pues centenares de pobladores de ese municipio, de la zona rural, han tenido que salir de sus viviendas y refugiarse en la cabecera municipal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se sabe? Lo vamos a platicar con el obispo de Apatzingán, Monseñor Cristóbal Asencio García. Monseñor, gracias por estar en el programa nuevamente. Buen día. Buenos días, Pascal. A sus órdenes, aquí estamos. Pues cuéntenos, cuéntenos cómo están las cosas, Monseñor. Este, las personas desplazadas, que se reunieron la mayoría en su parroquia, en esa parroquia de la presa del Rosario, por ahora están siendo como buscando acomodarse en Apatzingán o en comunidades cercanas. Este, como es aquí en Santana, Buenavista, pero acuden ahí por víveres, gracias a la solidaridad de tantos creyentes y no creyentes, pero sí todos muy solidarios con los hermanos necesitados. Gracias a Dios, han ido acomodándose para poder ser atendidos de una forma mejor y también en busca de algún trabajo que les ayude a la sobrevivencia. Pero sí estamos, es el punto de reunión ahí en la presa del Rosario. Yo ayer hablé con el párroco, le dije, será bueno, yo mañana puedo ir por la tarde, el jueves, a una misa por La Paz y por ellos. Y me decía que no es conveniente de momento porque se han ido retirando a casas donde han sido hospedados en las comunidades cercanas, en Apatzingán sobre todo, pero también ahí mismo en la presa o en Santa Ana o en Buenavista. Entonces, me decía que de momento no es oportuno hacerlos venir porque apenas, pues hay cada quien cuando va necesitando algo, acuden ahí, acuden a la presa del Rosario. Pero sí estamos con el deseo de que pronto puedan regresar a sus comunidades de origen. De hecho, la mayoría están con ese deseo grande de volver a sus lugares, pero por el momento esperan algunos días. Creo que el ejército ya se ha organizado para poner un destacamento allá en estas comunidades para contención de un grupo criminal que intenta acercarse o sacar al otro grupo de estos lugares. Entonces, son varias comunidades, ¿verdad, Monseñor? Son cuatro comunidades campesinas, pequeñas, pero sí que por el momento están abandonadas, cuatro comunidades pertenecientes a esa parroquia y a este municipio de Apatzingán. Y me imagino que la gente se fue dejando atrás sus pertenencias, sus animales, sus tierras. Sí, exactamente, dejando atrás todo y con él, pues se le nota la tristeza de su corazón en los rostros. Desde luego, los que alientan a los padres son los niños, los niños que lo toman muchas veces como un juego, el tener que dormir debajo de un árbol, el tener que bañarse en una canal del agua para soportar el calor. El otro día que fui a visitarlos, vi que los niños de siete, ocho años, nueve, diez años, andaban felices en una canal con agua media sucia, y brincando y jugando, y los padres, pues, con la preocupación de qué hacer, qué harán. Buscan, desde luego, gracias a Dios, no ha faltado el alimento para sus vidas y algunas cosas necesarias, pero sí, la preocupación está en el corazón de los padres de familia, de las personas mayores que han tenido que abandonar sus casas, simplemente por algo, por salvaguardar el gran valor de la vida de ellos y de sus familias. ¿Y cuántas personas son en total, aproximadamente? Mira, es difícil decirla con exactitud, pero las personas que creemos que tuvieron que abandonar de estos cuatro lugares, y un poco también del alcalde, al alcalde fui el jueves pasado, es una comunidad muy grande, una o dos familias de esa comunidad también habían abandonado, pues, ven cierta inseguridad, pero de estas cuatro comunidades, creemos que a los que han abandonado, sin decir qué es número exacto, alrededor de 800 personas, creemos que quizás en unas 100 familias, o más o menos, ¿verdad? Pero sí, pero sí, ya cuando se reúnen, se siente la fuerza de ellos en medio de la debilidad, en medio de la pena, ¿verdad? ¿Qué comunidades son? Obispo, ¿me puede mencionar? Sí, las comunidades, las Bateas, el Llano, Llano Grande, el Llano, el Tepetate, la otra de momento se me escapa el nombre, pero sí son esas cuatro comunidades, Bateas y Llano, sí. El ejército, aquí hemos informado, se ha desplazado a la zona y ocurrió un hecho cuando iban a una de estas comunidades, creo recordar que fue el Llano Grande, en una brecha les explotó una mina, ¿es un problema en la región la presencia de minas? Había sido un problema allá en Tepalcatepec, en las comunidades de Tepalcatepec, y creíamos ya resuelto y solucionado, y yo creía en la convicción de mis hermanos que andan en el crimen, de no volver a poner minas, porque las minas no son sólo para los adversarios o enemigos que ellos puedan tener, es para todos, para la gente más inocente, como también para los animalitos a los que les toque. Por desgracia, creo que explotó por ahí una mina, hace unos días explotó una mina, y esto llena de más temor a los desplazados, porque si quisieran volver, porque el ejército ya está conteniendo a un grupo del crimen que quiere ganar terreno a los otros grupos locales, entonces la gente se llena de más miedo pensando en que puede haber más minas, y esto sería pues una tragedia que una persona o una familia padeciera el efecto de estas minas. Es cierto, creo que es lo que más los está deteniendo. El viernes pasado, el ejército empezaron a tomar acciones diferentes y a estar permanentemente allá, lo cual hay que agradecerlo, porque es diferente cuando el ejército se pasea, va y viene una visita al día a esas comunidades o dos, es diferente a estando en el lugar de las tragedias y de los desplazamientos. Se genera más seguridad en la gente. Pero creo que ahora lo que hace dudar en el regreso a las personas es que explotó una mina, por desgracia, y creemos que puede haber otra u otras, lo cual sería una tragedia. Yo aquí hago una llamada muy fuerte a mis hermanos que hacen esto, que dejen de hacer esas acciones, no solo que dejen las armas, sino estas acciones que acaban con vida de niños, con vida de personas que nada deben, nada deben. Entonces, incluso veo al mismo sacerdote que está ahí en esta comunidad, pues con temor para ir a atravesar, ir a las otras comunidades, a las celebraciones que ya se tienen programadas, por el temor de que pueda encontrarse con una mina, desde luego, pues la vida hay que cuidarla. Obispo, perdón, tengo que dejarlo ahí por este tiempo, pero yo le agradezco mucho los minutos que nos ha dedicado esta mañana, y le pediría que pudiéramos comunicarnos con usted conforme vaya evolucionando esta situación. Muchísimas gracias por su tiempo, Monseñor. Dios los bendiga, yo creo que la paz es cuestión de todos, pero que todos hagamos nuestra tarea, gracias a los medios que animan a la no complacencia de los grupos del crimen, sino que están a favor de la paz y de la erradicación, no solamente de... Muchas gracias, Luis. Gracias.